¿Qué marca que haya pisado más fuerte en nuestro país y en el resto de Latinoamérica durante los últimos años? ¿Qué marca que haya sido más idolatrada y al mismo tiempo odiada, admirada y al mismo tiempo atacada que Red Dragon? Muchos dicen que es la marca del pueblo, muchos dicen que es un fraude. Y acá estoy sentado yo hoy para hablarles de lo bueno y lo malo de Red Dragon. Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a Ayux. Nosotros y personalmente yo dentro de Ayux tuvimos la oportunidad de analizar varios productos de la marca a lo largo del tiempo y gracias a esto formaron un criterio que considero válido para hacer un video como este. No sé si se acuerdan de esta antigua serie que tenemos en el canal que arrancó con Compraymer, después fue con Mercado Libre. Bueno, hoy le toca a la marca Red Dragon. Es un video que queríamos hacer hace bastante, sin embargo, por temas de que estábamos muy ocupados y que es un video que lleva un tiempo, que lleva una responsabilidad hablar de lo bueno y lo malo de una marca. Nos quisimos tomar el tiempo de hacerlo tranqui y hacerlo bien. Para aquellos que no conozcan el formato voy a estar hablando primero de los puntos positivos, después de los puntos negativos y después voy a hacer un balance general acerca de qué onda Red Dragon. Para aquel que no lo sepa, Red Dragon es una marca que se encarga de hacer productos para gaming, en su mayoría periféricos y sobre todo acá es lo que más llega y lo que más se vende. Pero bueno, no nos olvidemos que tienen fuentes, tienen gabinetes y tienen varias cosas más. Arrancando ya con las cuestiones positivas, creo que lo más importante a destacar y el principal pilar que constituye a la marca Red Dragon es que es una marca gama baja que entra dentro de lo que clasificaríamos como gama baja por el precio de sus productos y que sin embargo te ofrece algo que vale la pena por ese precio. Sin ir más lejos, uno de sus mejores teclados inalámbrico, mecánico, TKL se encuentra por unos 65 dólares hoy en su página oficial y es un precio que es muy difícil competirle. En ese sentido reconocemos y siempre agradecimos la labor de Red Dragon por acercar el gaming de buena calidad a la gente que capaz no tiene tanta plata para gastarse, no sé, 15 lucas en un teclado mecánico. Y es que podría decirse que agregó matices a esto de la gama baja. Antes teníamos la gama baja baja, que digamos eran productos más tirando a Nova para darles una noción, productos sumamente básicos y hoy tenemos cosas bastante más avanzadas por nuevamente precios económicos. Y de la mano con esto que hablábamos viene el segundo punto y es que Red Dragon está mejorando su porfolio muchísimo dándonos productos de mejor calidad, incursionando en nuevas zonas del mercado donde no había alternativa económica hasta ahora. Esto lo vemos, como les digo, con este teclado de Draconic inalámbrico TKL mecánico por 65 dólares, lo vemos con los más nuevos que están sacando el que pudimos analizar en el canal, el Storm, que tiene uno de los mejores sensores del mercado por un precio muy razonable. Y es que, a pesar de que Red Dragon tiene una gran variedad de productos nunca había llegado, me parece a mí, a un nivel de calidad tan alto como el que está apuntando ahora. Hoy vemos productos que incluso pareciera que intentan escapar, ¿no? a esto de la gama baja que por X o Y motivo no lo consiguen del todo pero que sin duda son excelentes productos y que están nuevamente a un precio muy, muy bajo. En este sentido, Red Dragon está esforzándose por abarcar más en el mercado y por brindarnos productos de mejor calidad. Algo que me parece muy importante, que una compañía no se duerma, no es laureles de, mira, esta fórmula me funcionó y que empiece a incursionar un poco más, que empiece a buscar alternativas y a buscar productos nuevos y ofertas nuevas para los consumidores. Sin embargo, Red Dragon no hace nada más teclados y mouse. Como decíamos al principio, te puede hacer un mousepad, te puede hacer una cámara, te puede hacer un gabinete, te puede hacer una fuente, te puede hacer un lavarropa, si quiere. Porque tiene una variedad amplísima de productos y eso me parece increíble a destacar y a resaltar porque tenemos para todos los gustos y para todos los bolsillos. ¿Querés un mouse ultra económico? Tenés un Red Dragon. ¿Querés un mouse que sea bastante bueno en sus prestaciones y que apunte a algo que esté un poquito más arriba de la gama baja pero lo puedas conseguir por ese mismo precio? Tenés uno. ¿Querés una webcam que vale a la mitad de lo que vale en la competencia? Tenés una. La gran variedad de productos que ofrece Red Dragon y particularmente en mi país, lo bien que llegó porque trajo un montón de cosas hizo que rápidamente abarcara gran parte del mercado y hoy vemos un montón de gente usando periféricos Red Dragon. Pero bueno, pasemos a las negativas, a las críticas que podemos hacer como consumidores y como reviewers a lo que tiene para ofrecer la marca. Primero que nada, la calidad de construcción en general. O sea, yo pienso en Red Dragon y pienso en productos buenos con especificaciones buenas, con tecnologías buenas pero con calidad de construcción de los materiales que suele ser un 7 para abajo. Los switches, los materiales, digamos los plásticos de construcción y todo eso, los cables mallados que son bastante toscos las rueditas de casi todos los mouse que no están tan bien marcadas cuando las mueves, se nota que hay un abaratamiento y bueno, a ver, en parte justifica, ¿no? Por algún lado hay que encontrar la vuelta para que los productos tengan esas especificaciones y sean baratos. Sin embargo, creo que es algo que perjudicó mucho a la imagen de Red Dragon esta cuestión, ¿no? de la calidad general de construcción. Pero para entender este punto tenemos que comprender un concepto fundamental y es que Red Dragon es una marca que rebrandea. El rebranding básicamente es comprar tus productos a una empresa china que lo fabrica en masa casi siempre teniendo la posibilidad de decirle no, cambiarle este switch no, cambiarle este material ponerle esto de acá y sobre todo poniéndoles el logo de la marca y de esta manera redistribuyéndolas como si fueran productos propios. Por eso vemos algunos auriculares Red Dragon que son iguales a auriculares de otras marcas algunos mouse que son muy similares a mouse de otras marcas y es que rebrandean el mismo producto, digamos no es que los plagien. Pero bueno, explicar todo ese tema es bastante largo y complicado y ya lo hizo nuestro compañero Edu Camps así que les dejo acá el video por si tienen ganas de verlo y saber qué onda que la verdad que lo explica bastante bien. Yendo al segundo punto y me parece lo más negativo que puedo destacar de la marca sobre todo en mi país, en Argentina no sé hasta qué punto pasará en otros lugares del mundo como les digo es el tema de cómo están inflados los precios. Red Dragon llegó acá a Argentina cuando el país más lo necesitaba con productos que valían la mitad o menos de lo que valía en la competencia y de muy buena calidad, como les digo y por eso no sorprendió a nadie el boom tremendo que tuvo al principio y la popularidad que alcanzó porque es que mucha gente se volvió directamente fanática de Red Dragon gracias a lo que les ofrecía la marca. La cuestión es que los distribuidores los resellers quienes le compran a Red Dragon y lo revenden por el país de manera minorista digamos se dieron cuenta de lo mucho que gustaban los productos Red Dragon y dijeron bueno a vos te gusta Red Dragon te voy a vender Red Dragon pero te lo voy a vender más caro. De esa manera la gran popularidad de la marca hizo que poco a poco los precios empiecen a subir y llegamos a hoy en día donde si entramos a la página oficial de Red Dragon tenemos por ejemplo sus webcams a 45 dólares y acá en Argentina las tenemos a 12 lucas que es prácticamente en dólares el doble del precio. De esa forma también tenemos teclados como el Kumara que destacaban muchísimo por ser una excelente alternativa económica a otros ahora lo tenemos al mismo precio de teclados de HyperX cuando claramente no disputan el mercado están en sectores separados. Y creo que ese es el mayor problema de Red Dragon a día de hoy no es uy Red Dragon que mal que hacés las cosas nos venís a afanar mirá que caro que está este teclado cuando no es nada que ver con el de HyperX Red Dragon no está haciendo eso Red Dragon no es el que vende los productos directamente en tu país sino que son los resellers los distribuidores pero bueno al final no deja de ser un teclado de Red Dragon que está al precio de un teclado HyperX que claramente le pasa el trapo. La cuestión es que este aumento en los precios de productos Red Dragon es una realidad al menos en mi país y es una realidad que vemos con bastante frecuencia porque como les digo los productos Red Dragon hoy se venden al mismo precio que los de marcas gama media algo que la verdad no tiene sentido y arruina lo que viene a ofrecer la marca arruina el potencial y el enfoque de la marca. Ah, me olvidaba el último punto negativo es que Red Dragon tiene detrás de sí toda una red de YouTubers a quienes les pagan por hablar bien de la marca y desprestigiar a... Ah, no, no podíamos comentar eso Bueno, mejor hablemos de eso en otro video Bien, hasta acá las cuestiones positivas y negativas de Red Dragon como marca Como conclusión yo creo que estamos ante una marca que hizo un aporte excelente al mundo del gaming como pudimos ver brinda opciones económicas que salvaron la compra a muchas personas que les dieron algo por un precio que antes no se podría haber visto ni a patadas con esa picardía de incursionar en nuevos mercados de buscar nuevas cosas de ofrecer mejores productos que tienen hasta capacidades técnicas competitivas para hoy en día que están a la par de productos muchísimo más caros como les digo en cuestiones técnicas de, por ejemplo sensores en los mouse pero con una calidad de construcción en general en sus productos que deja un poquito de denunciar o que al menos te recuerda que no estás usando un producto de una marca gama media digamos de un HyperX como les digo de un Logitech y lamentablemente con los precios un token inflados en el país si les tengo que dar mi opinión personal yo banco bastante a la marca banco mucho lo que hace banco mucho la manera en que trae un montón de productos al país y que al mismo tiempo se encarga de estar constantemente innovando creando y trayendo cosas nuevas banco mucho la calidad de sus productos como les digo pude analizar un montón que pasaron por mis manos y me dejaron muy contento sin embargo recuerdo y reconozco que no es un HyperX no es un Logitech Red Dragon es algo que está un escaloncito más abajo y apunta a eso no apunta a ser HyperX lamentablemente los precios que deciden poner los revendedores no justifican o no expresan esto y es por eso que los quiero invitar a ustedes como consumidores a comprar productos Red Dragon siempre y cuando lo encuentren a un precio digno de un producto Red Dragon es una pena esta situación es una pena que una marca que destaca por la calidad precio que destaca por ofrecer productos económicos se desprestigie tanto en su motivo inicial en su enfoque en su proyección pero bueno la verdad que no queda otra son así las cosas esto no hace que hoy en día no nos encontremos con productos sumamente recomendables y sin el precio tan inflado como lo son muchísimos de los periféricos que tienen Red Dragon en el mercado espero sinceramente que les haya gustado el video de hoy los invito a dejar en los comentarios su opinión o sus experiencias con la marca a seguirnos en nuestro Instagram a unirse a los grupos de Discord y Steam que tienen en la descripción de todos los videos a seguirme en mi canal personal donde de hecho hoy estaría publicando un video que les aparecería en pantalla lo tienen también en la descripción agradecería que le peguen una mirada y por ahora no creo que mucho más muchísimas gracias por ver el video yo soy Fran de Jux y nos vemos en la próxima un abrazo Chau!